El Espíritu Santo Romanos 15.13 Espíritu Santo, Dios de infinita generosidad, ven a mí, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos. Ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, que de ellos procedes, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Dios, yo te adoro humildemente, te alabo y te bendigo, y en ti busco amparo, protección y defensa, para salir victorioso, para salir victoriosa de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. Ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida, y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo. Donde el Altísimo, que eres nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones, para que vea claro. Hazme fuerte, para salir de toda mala situación. Guíame y dirige mis pasos, para que no cometa errores, y si así es tu santa voluntad, concédeme lo que tanto preciso en los próximos tres días. A continuación, cierra tus ojos, y pídele al Espíritu Santo, en nombre de Jesús, todo lo que precisas en los próximos tres días, y escríbelo en los comentarios, para reforzarlo aún más, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Te ruego, que vengas a mí cuanto antes, y tengas piedad de mí. Dame tu asistencia en este favor en particular, que por mis débiles medios no puedo alcanzar, y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxílame, te suplico, en estos duros momentos, en que me encuentro lleno de desesperación, y préstame tu poderosa y milagrosa ayuda, para que en los próximos tres días, vea cumplida mi petición. Tú, que eres nuestro consuelo, y el don del Eterno Padre, y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre, tú, que colmas nuestras vidas de paz y amor, atiende mis súplicas, y haz realidad mis deseos. Ven a mí, y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud, y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y corazón, yo creo, espero y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal, y estás a mi lado, dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas y me inspiras con tus dones. Sé que me otorgas tu santo amor, para que no sufra, y confío y espero, que así seguirás siendo siempre. No dejes que desfallezca, ni deje de creer, ni esperar. Espíritu Santo de fe, de piedad y clemencia, otórgame el no vacilar, aún en los peores momentos, y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, dame a conocer tu voluntad, y la voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo, para que me ayude a cumplir los santos mandamientos. Me enseñe a distinguir entre el bien y el mal, a no dejar de amarte como Padre, y venerarte como mi Dios, para que me guíe mi corazón, y sepa ser mejor con el prójimo, y me conduzca por las sendas de la salvación. Espíritu Santo, Espíritu Divino, que en todos los instantes de mi vida, estás conmigo, y no me dejas solo. Yo, quiero en esta sincera oración, agradecerte de corazón, todo lo que me das, y confirmar una vez más, que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión terrena. Deseo, junto a mis seres queridos, estar contigo en la gracia perpetua, y agradecerte la misericordia que demuestras con nosotros, y te suplico que sigas ayudándonos, mandándonos tu luz desde las alturas, aparta a nuestros enemigos, ilumina nuestros sentidos, y danos tu divina paz. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta, y absoluta, de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor, de mi corazón. Yo, me abandono sin reservas, a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre, dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh, Santo Espíritu, dignaos formarme con María, y en María, según el modelo, de vuestro amado Jesús. gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. En el nombre de Jesús, Amén. Mantén tus ojos cerrados, y haremos una pequeña relajación, para que el Espíritu Santo, baje sus siete dones, a nuestro cuerpo. Porque recuerda, que el Espíritu Santo, habita en nuestro cuerpo. Así que, ve poco a poco, relajando cada músculo, recorre con tu mente, cada parte de tu cuerpo, y visualiza, como el Espíritu Santo, está trabajando, en cada célula. Para que cada célula, se transmute, y sea una célula nueva, con los dones, del Espíritu Santo. Tan solo, déjate llevar, y acompáñalo, de respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Exhala. Ve aflojando cada músculo, en cada respiración. Toma aire profundamente, nuevamente. Inhala. Exhala. Ven, Espíritu Santo, a nosotros, baja tus siete dones, y recorre, cada parte de nuestro ser. Imprégnate en nosotros, para que tu luz, y tu divinidad, moren en nuestro cuerpo. Amén. Amén. Puedes abrir tus ojos, y si esta oración, ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba, y compártelo. Suscríbete al canal, y recibirás cada día, una oración poderosa. Y si me quieres comentar, que te ha parecido esta oración, y la relajación al final, me sería muy grato, poder leerlo en los comentarios. Sin más, me despido, que tengas un hermoso día, bajo la bendición de Dios, junto al Espíritu Santo. Y recuerda, que ser feliz, es un derecho, que tenemos al nacer.